Muchas gracias, Presidente. También quiero manifestar mi beneplácito y me gusto de tener con nosotros al doctor Gonzalo Hernández Licona. Yo no he sido ni su alumno ni su maestro, pero fui su colega y amigo y lo he sido por muchos años y creo que el Coneval no puede tener mejor dirección que la de Gonzalo y por su honestidad intelectual y por su rigor en la manera como hace su trabajo, al igual que todos los consejeros del Coneval y todos los compañeros que ahí laboran. Ahora, me voy a referir exclusivamente, al igual que el senador Cavazos y el senador Flores, a cuestiones estrictamente técnicas para no desviarme. Y me voy a referir al estudio que se presenta en la Cruzada contra el AMBRI y manifestar mi preocupación, no por el estudio que realizaron, porque ustedes son muy cuidadosos en decir los alcances de este estudio, pero la gente pudiera confundirse y pensar que los alcances se pueden extrapolar a toda la población en pobreza extrema alimentaria. Y ustedes con toda claridad señalan que no es así. Entonces, me gustaría señalar un par de cosas. Primero, es una encuesta cuyo marco muestral son 207.578 registros de una cosa que se llama el SIFORE o SIFODE, que es un sistema de información. Esos 207.578 registros, pues no son representativos de la población cuyo objetivo es la Cruzada Nacional contra el AMBRI, que son los 7 millones de personas en pobreza extrema alimentaria. Entonces, nosotros hacemos, o ustedes hacen una muestra de 7.616 hogares sobre ese marco muestral de 207.578. Entonces, lo más que podríamos aspirar es que esos 7.616 hogares fueran representativos de esos 207.000, pero de ninguna manera representativo de la población en pobreza extrema alimentaria, que es el objetivo, como ustedes lo mencionan también, en su estudio de la Cruzada contra el AMBRI. Esto, yo creo que hay que señalarlo con toda puntualidad. Lo hacen ustedes en la página 65 de su estudio, donde dicen que esto no es representativo de los municipios atendidos por la Cruzada contra el AMBRI. Entonces, los resultados que ustedes presentan, que son muy cuidadosos en así establecerlos, pero hay que decirlo con puntualidad, pues no son representativos de los municipios atendidos en la Cruzada contra el AMBRI. Me preocupa que esto es una encuesta panel, o sea que van a preguntarle a las mismas personas a lo largo del tiempo. ¿Qué caso tiene gastar a lo largo del tiempo en una encuesta que no es representativa para la población que queremos verdaderamente atender? Por un lado. Segundo, me preocupa también este estudio de cinco municipios. Y repito, ustedes son muy cuidadosos, muy profesionales, y de ninguna manera quieren implicar que estos cinco municipios son representativos de los municipios atendidos con la Cruzada contra el AMBRI. Entonces, sí me llama la atención, pues ¿de dónde salen estos cinco municipios? ¿Quién sugirió esos cinco municipios? ¿Por qué? ¿Qué caso tiene? También invertir en una evaluación donde no nos va a ayudar a la evaluación formal de este programa. Quisiera preguntar, y le pediría que su respuesta también sea en términos estrictamente técnicos, ¿cuáles son los retos para evaluar formal y científicamente este programa? Gracias, Gonzalo. Gracias, Gonzalo. Gracias, Gonzalo. Gracias, Gonzalo. Gracias, Gonzalo. Gracias, Gonzalo.